Música Mi madrecita trabajaba noche y día, no pesaba pa' los gastos Las ganas no me faltaban y me metí a la mafia y aquí andamos trabajando Música Las cosas fueron cambiando y antes iban llegando los números duplicando Música Y yo sé lo que me arriesgo, me la llevo muy discreto navegando perfil bajo Música De mi brazo a San Judita que de noche me cuida por donde quiera que yo hago Música Se trata de tomar, la banda voy a jalar y que cante el compagardo Música Que no falte la lavada y mucho menos las damas pa' brincar con mi privada Música Yo ando rifando la suerte, ya nada a mi me detiene, seguiremos trabajamos Música Seguido me voy pasear hoy, si el negocio coronamos en fin y nos enfiestamos Música Música Los que a mi casa trataron, me la van a pagar caro, ya los tengo ubicados Música De frente no se animaron, por la espalda me llegaron, gracias a Dios la libramos Música 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 Música